Este video forma parte de nuestra Arquitectural Workshop, nuestro curso de arquitectura digital que te va a permitir utilizar las mejores herramientas para el diseño arquitectónico, tanto para su documentación, planos, fachadas, cortes, pero también para su visualización, modelos 3D, renders, recorridos. Quiero invitarte a que te inscribas para que aprendas AutoCAD, Revit, 3ds Max, Photoshop, Lumion, Illustrator, Rhinoceros con Grasshooper, SketchUp y aparte nuestro curso de arquitectura en fotografía, lo cual es un curso donde vas a aprender a tomar fotografía arquitectónica. ¿Cuánto cuesta? Bueno, solo cuesta 3 mil pesos mexicanos, 170 dólares americanos. Si tú estás en América Latina, en España o en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, tú puedes hacer tu pago a partir de PayPal o en dado caso, si estás en México, a partir de un depósito bancario. ¿Dónde obtienes estos datos? Bueno, envíanos un inbox a nuestra página y vamos a poder entregarte los datos para que te inscribas. Ahora, ¿puedes acceder a nuestros contenidos a partir de que te inscribes? Porque este curso no es un curso webcast ni es un curso de streaming online, son clases pregrabadas, las cuales tú las puedes ver cuando tú quieras, en el tiempo que quieras, con el avance que tú quieras y las vas a poder ver durante un año. Por lo tanto, esto ya no depende de nosotros, solo depende de ti, de las ganas que tengas de aprender y pues bueno, de que te animes a tomar este curso. Los videos que ves aquí en YouTube simplemente son una muestra, hay mucho más contenido y quiero que sepas que no importa cuál sea tu profesión, si tú eres diseñador industrial, diseñador gráfico, diseñador de interiores. El curso no solo es para arquitectos, algunas partes son completamente genéricas para usarlas en cualquier industria, pero algunas otras partes están específicamente diseñadas para arquitectura. Vamos a ver ejemplos prácticos y quiero que sepas que no tienes que ser un experimentado, ni siquiera un intermedio, puedes empezar sin totalmente desconocer los programas y empezarlo a hacer tú mismo, no te limites. Y quiero que sepas, por último, que a partir de hoy, hasta el 1 de julio, vas a poder hacer válida nuestra promoción 2x1. Por lo tanto, si paga 1, entran 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo accedes a nuestra página? Muy fácil, nosotros te damos un usuario, una contraseña y tú puedes acceder a nuestra página y empezar a ver los tutoriales sin ningún problema a tu tiempo, ¿vale? Te invito a que nos sigas viendo aquí en YouTube, que veas todos nuestros tutoriales en nuestra página, inscríbete y cualquier duda que tú tengas, vamos a estar en contacto contigo a través de Skype, a través de mensajes y créeme, es muy sencillo aprender. Tú has visto estos videos, tú has aprendido con estos videos, por lo tanto, no te limites. Aprende fácilmente y así, como algunos chicos vienen y aprenden aquí y presencialmente toman el curso, tú también lo puedes tomar online. No tienes que esperar a que inicie un curso, no tienes que esperar a que haya cupos en los horarios, no tienes que estar aquí en la Ciudad de México, tú puedes tomarlo a tus tiempos como tú quieras, ¿vale? Te invito y pues bueno, sigue viendo nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y por acá te estaremos viendo. En este video veremos acerca de cómo hacer un loft, que es una operación 3D para generar otros elementos 3D. El loft es una de las operaciones más utilizadas para muchos diseños. Te sorprenderás de saber que muchas cosas que nosotros vemos complejas en la realidad, simplemente fueron un proceso geométrico y de hecho ahorita voy a hacer eso. Quiero que sepan que para hacer el loft tengo que cumplir con ciertas condiciones y vamos a verlas. Entonces, miren, primero vamos a volver a hacer la masa, creo que ya a nadie se nos va a olvidar que es in place mass, cerrar la advertencia, ponerle ok al nombre y después vamos a agarrar aquí círculo, miren, y nos vamos a ir acá. Ahora, recuerdan que aquí estoy dibujando en la planta, entonces vamos a dibujar aquí, más o menos ahí como de 30 metros, 20 metros. Lo que voy a dibujar ahorita tiene que estar a diferente altura. Ahora, ¿a qué me refiero? A que ya dibujé en esta planta, tengo que dibujar otra figura, pero en otra planta, entonces tendría que estar más alto. Por lo tanto, me voy a ir al nivel 2, miren, voy al nivel 2, y aquí alcanzo a ver el otro círculo y me voy a ir acá. Por aquí vas a alcanzar a encontrar el centro, no te preocupes. Y ahí está, voy a hacerlo más pequeño. Y con estas dos figuras voy a generar una geometría. Si ustedes lo notan y lo observan, ahí están, a diferentes alturas, si tú anticipas qué es lo que se va a generar ahorita, va a buscar el programa una manera de unir esas dos geometrías. Miren, vamos a seleccionarlo. Y vamos a ponerle crear forma sólida. Y como se darán cuenta, voy a ponerle realistic, nos generó una superficie en la cual, pues, obtenemos esto, ¿no? Tipo platillo volador, ahí está. Ahora, hecho esto, no solo tiene que ser así. Miren, vamos a apretarle control Z para regresar. Y voy a cambiar la altura del nivel 2. Entonces me voy a ir aquí a mis elevaciones. Y quiero que noten lo siguiente. Yo quiero cambiar la altura de la elevación, pero están bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas? Porque ahorita estoy haciendo una masa. Entonces no puedo cambiarlo desde aquí. Voy a aceptar la masa aun cuando no la he terminado. Miren, vamos a ponerle finish. Y esta advertencia que viene aquí abajo es porque me dice que hay elementos, pues, vacíos. Me lo dice siempre que haga una superficie o que no genere un objeto tridimensional. No hay problema. Y ya que estoy aquí, miren, vamos a ponerle, vamos a ponerle 10 metros. Bueno, no, 15. Ahí está. Y después voy a hacer otro nivel a 30 metros. Entonces vamos a arquitectura. Aquí. De nuevo, como les había dicho en videos anteriores, no importa si lo haces a la y se va. Ya después lo cambias. Ahí está. Hecho esto, vamos a irnos al nivel 3. Y vamos a volver a editar la masa. ¿Cómo vuelvo a editar la masa? La tengo que seleccionar. Pero desde aquí no puedo, porque aquí no aparece, si se dan cuenta. Bueno, vamos a agarrarla desde el 3D. Y vamos a ponerle editar en el lugar. Si alguna vez quieres volver a editar tu masa, este es el botón. Entonces vamos a ponerle editar. Vamos a regresar al nivel 3. Y ya desde el nivel 3 vamos a dibujar otro círculo. Vamos a irnos acá. Vamos a ir acá al 3D. Y vamos a agarrar estos tres elementos. Creo que anticipas ya la forma que va a salir. Y esto también te va a permitir que, primero, trabájalo en tu cabeza. Primero, piénsalo, imagínatelo. Ya después lo haces en el programa. Vamos a ponerle Solid Form. Y como se darán cuenta, acabo de obtener este objeto. Muchos objetos y muchos diseños industriales, muchos diseños arquitectónicos, han sido generados a partir de estas operaciones geométricas. Yo pude haber agregado más círculos, entonces pude haber hecho esto. Y entonces hubiera obtenido otro diseño. Una vez que ya lo hiciste, quiero que sepas que sí lo puedes editar. A lo mejor no te gustó que esté tan delgado, o más bien, o tan ancho. Lo que puedes hacer es acercarte y vas a ver este círculo. Entonces puedes editarlo aquí. Y es algo muy padre de toda esta cuestión del diseño conceptual. Que te puede ayudar a hacer cambios dinámicos, cambios rápidos. Acá también podrías cambiarlo aquí. Es más, podrías agarrar aquí y mover el guismo. Ahí vamos a ver. Aquí está la cara. Y entonces tendrías otra clase de diseño. Y de nuevo, esto te va a servir otra vez para ponerle finish más, irte acá, sistema de cortinas, crear sistema. Más adelante vamos a ver cómo hacer otro tipo de sistemas, de cortinas. Pero pues bueno, ahí ya estarías generando un proyecto. La verdad es que hacerlo de otra manera sería bastante complicado. Dicho esto, esta es la operación de Loft. Más adelante voy a hacer algunos ejemplos arquitectónicos reales. Que te van a ayudar a darte cuenta de que sí se aplica. En el siguiente video vamos a ver una operación más. ¿Ok?